A propósito del censo de población y vivienda, quiero contarles que las cajas censales ya están en los centros de acopio donde las van a limpiar y las van a escanear. Confirmado, el 30 de agosto se van a entregar los resultados poblacionales. El día de ayer hemos cumplido con el retorno del 100% de nuestras cajas. Nos faltaba del municipio de Apolo, nos faltaban 69 cajas. El día de ayer nos llegaron por vía terrestre. En principio pensábamos traerlas por avión, pero bueno, se habilitó, entonces traemos por vía terrestre y ya tenemos el 100%. Tenemos ya nuestros centros de acopio, que son recintos militares, tenemos 29.253 cajas censales que son del Departamento de la Paz. Con eso hemos cumplido con el retorno. Tenemos también el 100% de la implementación de nuestro software de escaneo, que esto es bien importante porque es para la verificación, en este caso, de las boletas censales. Actualmente, como te decía, ya estamos en lo que es la revisión del material censal que nos está llegando a nuestros centros de acopio. Vamos a cumplir con esto y como te decía, el 30 de agosto vamos a tener estos resultados. Y para tranquilidad para la población, en diciembre vamos a entregar los resultados de las instituciones electorales. No nos olvidemos que el próximo año va a haber procesos electorales y que, bueno, también el tema electoral se tiene que ajustar en base a los nuevos datos que nos va a arrojar el censo de población y vivienda. Bueno, y el Instituto Nacional de Estadística también recuerda a los censistas que se va a cumplir con la promesa de recargarles crédito a sus celulares. Ya estamos puliendo los números y a partir de la próxima semana ya va a haber la recarga que habíamos comprometido a nuestros censistas voluntarios, que en el caso de las áreas no manzanadas, es decir, de las ciudades, son 20 bolivianos con doble recarga, 40, y en las áreas dispersas, en los municipios rurales, en las áreas extensas, 60 bolivianos, y con la doble recarga sería 120 bolivianos. Estamos ya en la etapa por censar, hemos tenido uno de los censos más participativos en Bolivia, han participado más de 530 mil a nivel nacional, en la ciudad de La Paz hemos tenido más de 164 mil censistas voluntarios, bueno, y ahora estamos en la etapa de cumplir con los incertidumbre.